¿Dónde está mi guía? ¿Dónde está mi guía? ¿Dónde está mi guía MET? ¿Dónde está mi guía MET? ¿Alejandro Lerner robaste? Sí, sí, queridísimos oyentes de Radio Simeone, Alejandro Lerner nunca, nunca escribió todo a pulmón. Y no era Sandro ni mucho menos. Nosotros, una vez más, estamos en condiciones de complacerlos con la versión original, aquella que haya hecho famoso a Alejandro Lerner. Su verdadera versión, no anda el botón, y es un bajón. ¡Uno, dos, tres, veinticuatro! ¡Uno, dos, tres, veinticuatro! Ni siquiera pego un pase, mi dinero está de raje, pásame el teléfono de cormillón. Qué difícil se me hace, que la belga se me baje, cuando estoy lejos de la prostitución. Y no aguanto más el tedio, ya no sale el barco ebrio, y a Sandro no le queda ni un pulmón. Cada partido de chela, cada gol de cerrizuela, a la salchicha le pongo su salsa gol. No me hablen de mostaza, yo inventé el samaraza, y el marisco de tu intoxicación. Y ahí es todo un bajón, no anda el botón. Qué difícil se me hace, seguir jugando al linraje. Tengo menos minas que el rey salmón. Y yo si tu hago de leer, ni siquiera puedo leer, con Dorito o el suplemento, no. Qué difícil se me hace, seguir pagando peaje, cada vez que cruzo circunvalación. Ni siquiera pego pase, mi milen está de raje, pásame el teléfono de cormillón. Cada postre de frantera, cada enagua de tu abuela, cada gol que supo hacer un pelcoyotón. No me ofrezcas otro flan. Yo, yo no te invito a justiciar, y el depósito del barrio se trabó. Es todo un bajón, no anda el botón. El jabón de tocador dejará en la prejilla. Ah, bueno. Mejor de leer, ¿no? Que no se tape la cañería. Ya es tarde. Sabaraza, sabaraza, saqueroni, saqueroni. Esto fue Micros Tiresias, por el tribo intersticial, Lucas Merqui, Simeoni. No te enjabones tanto las axilas.